Hey familia, buenos días, buenos días, les voy a comentar una cosa, hace pocos días vi un niño de 8 años que llegó a un evento en Pereira donde la verdad llegó pues de la manera que me sorprende como llegó con su moto con sus padres hasta el evento llegó, esta vez me lo encuentro en Palmira en el evento pasado esta semana, también me sorprende porque fue de la forma que llegó la moto con sus padres en una Eco 100, de verdad me sorprende, quiero quedar en el video porque la verdad los sueños cuando uno lucha por ellos los cumple, la verdad me hace recordar a mis tiempos de que yo iba a los eventos, a las carreras, iba en bus, montaba mi moto, le quitaba la llanta, ya lo que fuera probablemente llegar allá, este niño tiene un futuro y tiene una berraquera que la verdad me sorprende, quiero quedar en el video porque es uno de los futuros de Colombia, el mundo, hay que apoyarlo, la plaguita la verdad me sorprende ¡Hey playitas! Bueno a continuación les quiero mostrar ya como nos toca salir Mi papá le tuvo que haber montado en mi moto, una Eco con una KTM montada en la moto Y señores, bueno si nos toca para ir a cumplir los sueños que queremos, la re buena, los sueños en que lucharlos Mi papá le tuvo que huiraron y encantado puedes dejar varias horas, que hablas sobre el estén con muchas gracias, gracias por ver tu Mi otras cara, los dueños en mi moto Dígame el traducio Dígame la 128 ¡Vamos! Acabé con mi mamá en el bus Bueno, primero iba con mi papás A cierta parte A recorrer a mi mamá al trabajo Vean que ella está a mi trabajo Trasnochándose y todo Pero vean que ella viene y me acompaña A yo seguir buscando mis sueños Muchas gracias a mi mamá Ya casi llegamos Te vale soñar Aguitos, bueno, ya por acá Acabé de llegar, estamos esperando Para adentrar y ver Querer es poder, sí, señores Dale que ahora, cuando sea dentro Les veo para que pillen toda la gente que hay